Este es un año sumamente importante porque obviamente tenemos ahora como presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump y ayer en su tercer día de ser presidente de este país ha firmado tres órdenes ejecutivos, acciones ejecutivas que afectan a la situación del inmigrante que se encuentra en los Estados Unidos. Obviamente nosotros sabemos de que el presidente Trump por meses ha hablado de subir un muro hacia México, entre México y Estados Unidos y uno de los órdenes que él firmó ayer es específicamente diciendo de que él va a subir este muro. Pero las otras dos órdenes son los que me preocupan a mí y deben preocupar a ustedes. Sabemos que el presidente Trump por tiempo ha dicho de que él en cuanto es presidente va a ir detrás de esas personas que tienen pasado delictivo. Estamos hablando obviamente de los ilegales y nosotros sabemos de que ayer en el orden firmado el presidente amenaza con ir detrás y arrestar a cualquier inmigrante que tiene pasado delictivo, sea la que sea. Inclusive hay lenguaje que habla de ir detrás del inmigrante indocumentado que tiene hasta un delito menor serio. ¿Qué es lo que es un delito menor serio? Bueno, incluye cosas como el DUI, o sea, de manejar bajo de influencia de drogas o alcohol. Esto me alarma a mí porque también en esta acción ejecutiva él habla de ir detrás de esas personas que han falsificado identificación o información para obtener beneficios de el gobierno, tal como licencia de conducir, acceso a viviendas públicas. La sección 8, por ejemplo, personas que han aplicado a un permiso de trabajo o otros programas, aunque en realidad no tienen derecho de haber aplicado a estos programas. Hay muchas personas también que han utilizado números de seguridad social. que no son de ustedes o que han inventado. Alguien se los creó. Estos son problemas que yo veo bajo de este orden que se firmó ayer. Es un problema serio. Ahora, ¿qué se puede hacer en este tipo de casos? Si usted es indocumentado y ha cometido alguno de estos errores. Muchos de ustedes en el futuro van a ser visitados por agentes de inmigración en busca de ustedes y los van a amenazar inmediatamente y les van a decir que no hay nada que se pueda hacer. Yo quiero que sepan que cualquier persona que ha estado en Estados Unidos dos años o más tiene derecho absoluto de ver un juez de inmigración antes de ser sacado de acá. Ahora, una de las cosas que menciona también el presidente Trump es de que él está eliminando la práctica de catch and release. O sea, de que en cuanto una persona es arrestado, sea en la frontera o dentro de los Estados Unidos, él o ella no va a ser puesta en libertad según las leyes de los Estados Unidos. O sea, esto inmediatamente o hasta que él o ella termina con su proceso de la deportación. Yo sé, es cierto. Eso de detener una persona más allá de un tiempo razonable en cuanto a él o ella no tiene o sea, pasado electivo serio en su pasado es inconstitucional según los argumentos de muchos de nosotros y los colegas míos como abogados. Inclusive hay una decisión en este momento que estamos esperando de la Corte Suprema de los Estados Unidos que va a determinar si es ilegal hasta detener una persona que tiene felonía con agravante en su pasado, más de unos seis meses en detención. Por eso es una discusión para otro día. En este momento yo les quiero informar. Si tomamos en serio lo que firmó el presidente Trump ayer, es alarmante. Claro, hay la interpretación que las palabras contenidos en este orden, en esta acción ejecutiva puede ser de que se escribió y se firmó para complacer a sus propios colegas, personas de su partido, las personas que están al extremo de la derecha y que en realidad, aunque se pondrá en función, se pondrá en función a un nivel muy bajo. Habrá que ver, pero obviamente es mi obligación decirles hoy lo que contiene esta acción ejecutiva. La otra acción ejecutiva que se firmó ayer, convirtiéndose en un orden, es implementando lo que se llama el programa de comunidades seguras, o en otras palabras, un orden castigando a esos lugares, a esas ciudades que se consideran santuarios de detención de inmigrantes, etc. Sabemos que hay ciertos lugares en los Estados Unidos que se han declarado como santuarios y esta acción ejecutiva dice que el gobierno federal ahora va a deprivar acceso a fondos federales a estas ciudades, mientras que ellos mantienen esta postura públicamente y formalmente. Pero habla también de la implementación o la reimplementación del programa de comunidades seguras. ¿Qué es esto? Esto es un programa que requiere que cuando una agencia de policía los detiene y los arresta, al ver que uno no tiene el número de seguridad social o está en una lista de ser posiblemente ilegal, le obliga a esa agencia policiaca de detener y avisar a inmigración que tienen un posible ilegal o indocumentado en su ámbito, en su posición. Muchas comunidades siguen participando en esto, pero obviamente este mandato, este orden firmado ayer es un mensaje claro de que agresivamente va a ser reimplementado en muchos de los Estados Unidos. Hay algo positivo que yo quiero traer hoy a la mesa y estamos hablando de los programas de DACA, el programa del perdón provisional, el programa de Parole in Place. El programa de DACA se conoce en la calle como Dreamers, el del perdón provisional. Sabemos que empezó el 4 de marzo de 2013 y fue expandida el 4 de agosto del año 2016 para incluir todas las reclamaciones, incluyendo la de la certificación laboral y el Parole in Place, obviamente, es para los miembros de familia directa o inmediata de personas que han estado o están en las Fuerzas Armadas. Todos estos programas hasta la fecha siguen en vigor y lo que me gusta más que nada es que siguen otorgando miles de permisos de trabajo diariamente a miembros de DACA, las personas que han aplicado al Parole in Place y siguen aprobando perdones provisionales para los que han aplicado bajo de esa acción ejecutiva, acciones ejecutivas que se iniciaron en y durante la presidencia del Honorable Barack Obama. So, me despido de ustedes por hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Los invito, si quieren que se comuniquen conmigo, pueden llamar al 305-446-8686. 305-446-8686. Me llaman, esperan que yo los vuelvo a llamar y que Dios bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!